Apicultura entre Volcanes Hola a todos, esto es Apicultura entre Volcanes. Mi nombre es Joaquín, para todos aquellos que veáis por primera vez este canal. En esta ocasión, en este vídeo, quiero hablar un poco sobre el sistema CLOCK. El sistema CLOCK es un sistema que, mediante un tablero, un tablero que se llama CLOCK, nos permite hacer una cría de reinas en la parte superior de una colmena no huérfana. El tablero CLOCK, como podéis ver, simplemente es un marco de madera, de unos 2 centímetros de grosor, y con las medidas de una colmena estándar. En este caso, el lastro. ¿En qué consiste este tablero? Simplemente es un marco de madera, que tiene por una cara un excluidor de reinas, que puede ser metálico o de plástico, y por la otra cara, una bandeja separadora. Como os decía, este sistema nos va a permitir criar nuestras reinas en la parte superior, en el alza de una colmena que no es huérfana, que tiene una reina. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Lo vamos a conseguir gracias a este tablero, que nos permite cortar con ese separador las feromonas de esa reina, y con un excluidor de reinas que no va a permitir que la reina suba y también impregne esas feromonas o nos mate las larvas una vez se hayan aceptado los traslarves. Ahora voy a mostrar cómo se haría todo el proceso, pero quería mostrar un pequeño truco, porque siempre que buscamos información sobre el tablero Ocloc, se nos habla de intercalar, de poner sobre el nido de una colmena con reina, otra colmena a la que previamente hemos quitado su reina, junto con unos cuadros de cría cerrada y hemos hecho un núcleo con ella aparte. Yo lo que he hecho, para no tener que gastar tantos recursos, para todos aquellos que seáis nuevos en el canal y no hayáis visto otros vídeos donde lo comento, os quería comentar que este año pasado, el 2019, fue un año muy malo, en el que no hubo apenas lluvias, la floración duró muy poco tiempo y las colmenas se vinieron abajo. Hemos tenido muchas pérdidas, apenas hemos cosechado miel y no he podido hacer nada más. Este año teníamos muchas esperanzas en él, han pasado solo dos meses, estamos en febrero y ya se presenta como un año peor que el anterior, o sea, este 2020 ya es peor que el 2019. No ha llovido nada, tenemos unas temperaturas inusuales muy elevadas y seguramente no me va a permitir hacer nada. Este es el motivo por el que también he publicado muy pocos vídeos. Hoy quería aprovechar que creo que en breve haré una cría de reinas utilizando este sistema, pero como no estoy seguro de poder tener una población adecuada y una colmena fuerte para poder llevarla a cabo, en el mejor de los casos, si puedo llevarlo a cabo, no sé si voy a poder luego constituir núcleos con esas reinas, por tanto no sé si podré hacerlo, pero quería aprovechar para explicar un poco el sistema, para si vosotros tenéis la suerte de no estar en mi situación y tener unas colmenas mínimamente fuertes, lo podéis llevar a cabo. Quería mostrar un truco, como os decía, para no tener que usar dos colmenas fuertes, sino simplemente hacerlo con una colmena que esté más o menos sólida, fuerte. ¿Qué es lo que he hecho? Este sistema no lo he inventado yo tampoco, ya se utilizaba en Nueva Zelanda y en otros muchos sitios, pero yo lo que he hecho ha sido construir una modificación de ese tablero, como podéis ver es prácticamente lo mismo, es un excluidor de reinas, en este caso plástico, con una bandeja separadora. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que al contrario que el tablero club tradicional, que está hecho para poner encima otra colmena a la que le quitamos la reina, en este caso sólo vamos a poner un núcleo de cinco cuadros. ¿Qué va a diferenciar esto del tablero tradicional clock? Pues nos va a permitir hacer una cría de reinas partiendo de una sola colmena fuerte. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a tener que añadir en el núcleo que vamos a poner encima, tres cuadros de cría abiertas, al contrario del tablero tradicional en el que tendríamos que poner muchos más. Tendríamos que completar la cámara de arriba de crías y la única manera de hacer eso es uniendo dos colmenas. Pues ahora os explicaré cómo se haría este sistema clock. Lo voy a mostrar con mi modificación, con el núcleo, aunque ustedes si lo queréis hacer con dos colmenas lo podéis hacer siguiendo los mismos pasos porque no varía. En este caso lo único que va a variar es la cantidad de cuadros de cría que vamos a utilizar. Esta ventaja, este sistema me gusta mucho porque tiene la ventaja que con muy pocos cuadros de cría que vamos a subir vamos a lograr que estén muy comprimidas esas abejas. Recordemos que una de las condiciones para hacer una buena cría de reinas es que se sientan comprimidas, que tengan una cantidad elevada de humedad y que sobre todo el principal punto es que se sientan huérfanos. Eso lo vamos a conseguir con la bandeja separadora. Para aquellas personas que no tengan posibilidad de fabricarse este tablero o no lo puedan conseguir en una tienda, comentarles que simplemente si tenéis un excluidor de reinas y cualquier chapa o madera fina para llegado el momento separar las dos alzas lo pueden hacer sin tener que utilizar este tablero. En principio el tablero lo que hace es que nos facilita mucho las operaciones sin tener que mover las alzas y sin tener que hacer nada. Simplemente sacar la bandeja en el momento necesario y nada más. Sacar o poner. Pero si no tenéis la posibilidad de tener este tablero pues colocáis un excluidor de reinas y en el momento que tengamos que aislar la cámara baja con la cámara alta pues introducís cualquier material que separe las dos cámaras tanto los olores como la circulación de aves. Una chapa fina, una de madera o de plástico, de lo que tengáis. Bueno, vamos a ponernos en situación, supongamos que esto es una colmena fuerte que está bien poblada, que tiene bastantes cuadros de cría abierta y de cría cerrada y hemos decidido que queremos criar nuestra reina. ¿Qué debemos hacer? El primer día lo que tenemos que hacer es, en mi caso, como os digo que voy a utilizar la adaptación para poner un núcleo para conseguirlo yo lo que hice fue utilizar un núcleo viejo, le he quitado el fondo de madera y es el que voy a utilizar luego para ponerlo sobre el tablero. ¿Qué haríamos? El día uno vamos a ir a la colmena, la vamos a abrir, vamos a revisar de cuántos cuadros disponemos y en este caso solo nos interesan los cuadros de cría abierta. ¿Qué haremos? Si vamos a utilizar un núcleo como es el caso, solo necesitaríamos tres cuadros de cría abierta. ¿Por qué solo tres? Porque en mi caso yo tampoco voy a añadir cuadros de miel ni de polen. Todo lo voy a poner artificial. ¿Por qué? Porque no tengo recursos, porque mis colmenas están bajo mínimo. Está todo bastante mal. De hecho, el hacer esta cría de reinas que tengo planeado va a ser un poco suicida. No sé si saldrá bien. Las reinas sí creo que van a salir. Lo que luego me va a costar un poco confeccionar esos núcleos para que salgan adelante. Lo voy a hacer todo con sustitutos de polen y con jarabe artificial. No me queda otro remedio. No tengo miel ni tengo nada. La entrada de polen la voy a dejar para esas colmenas, para las que están fuertes, para no cortarle ese poco tirón que están teniendo ahora en primavera. Bueno, no me quiero alargar mucho, que siempre termino andándome por las ramas. Tenemos una colmena fuerte. Vamos a sacarle tres cuadros de cría abierta. y vamos a meter cuadros de cera estirada, si tenemos y si no estampada, para sustituir esos cuadros que hemos sacado. Una vez hayamos puesto los cuadros en el núcleo, en este caso vamos a colocar el tablero clock. Si lo puedo poner bien. Y no se me cae. Porque lo tengo encima de la gatera del gato, que luego me permite girarlo y es más cómodo. Ponemos el sistema clock. Retiramos la bandeja, la bandeja separadora. Y ponemos nuestro núcleo con la cría abierta arriba. Bueno, una vez lo tenemos arriba, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a añadirle también un alimentador. En este caso voy a poner un alimentador de cuadros. Le ponemos el jarabe, mezclado con sustituto de polen. O si no queremos mezclarlo junto con el jarabe, que será jarabe 1-1, 50% de azúcar, 50% de agua. También podemos ponerle el sustituto en forma de pasta, si no es más fácil. ¿Por qué 50% de agua y 50% de azúcar? Nos interesa un jarabe con alto contenido de agua, porque queremos lograr esa humedad. Queremos lograr que las abejas estén muy comprimidas, sientan esa necesidad de enjambrazón, y aparte que tengan mucha humedad. Nos interesa que les sobre humedad. Tenemos que llegar a un 80-90% de humedad para que esa cría se desarrolle bien. Echamos el jarabe, tenemos 3 cuadros de cría abiertas, un hueco que será el hueco donde vamos a poner el cuadro portacúpulas, y nada más, porque el alimentador cuenta como si fuese otro cuadro. Por tanto, tendríamos, alimentador, un cuadro, 3 cuadros de cría, ya serían 4, más el cuadro del portacúpula, el día que hagamos el traslado, ya serían los 5 cuadros. Después que hacemos, cerramos la tapa del núcleo, se ha cortado el vídeo, como os decía, cerramos la tapa del núcleo, y ya nos iríamos a casa. Ese sería el día 1. El día 2, ¿qué pasaría? El día 2 volveríamos al apiario, ya la tengo girado, porque tengo esto muy mal colocado aquí, no tengo donde ponerla para que se vea, y lo he puesto encima de la gatera. Pero bueno, sin más rodeo, lo que habría que hacer es voltear 180 grados la cámara inferior, le daríamos la vuelta mirando en el sentido contrario, pero la parte superior tiene que seguir mirando al lado original, al lado original donde miraba la cámara inferior. También vamos a cerrar la piquera de la cámara inferior, que ahora está mirando por el otro lado. Vamos a meter una goma espuma, a cerrarla con una madera, con lo que sea, pero que no permita el paso de las abejas. ¿Qué pasará entonces? Todas esas pecoreadoras, que antes entraban por su piquera original, van a llegar, se van a encontrar que no hay nada, y su reacción natural es la de subir. Cuando ellas encuentran un obstáculo, llegan y no ven nada, van a seguir trepando por la pared, y se encontrarán con la piquera del núcleo, y van a seguir utilizando esta piquera. Allí, una vez que entren, van a poder circular otra vez a su cámara inferior, o la cámara superior, lo que ellas quieran con naturalidad. ¿Por qué? Porque recordad que hemos quitado la bandeja separadora. Ellas van a seguir moviéndose con normalidad, y pueden acceder a todas las partes, tanto inferior como superior. Ya veréis que este movimiento, luego nos va a servir, nos va a dar un punto más de refuerzo. Pero eso lo voy a explicar en el siguiente paso. Bueno, hemos terminado con el día 2. ¿Ahora qué pasaría? ¿Qué tenemos que hacer? Ahora vamos a esperar a que toda la cría abierta que hemos puesto en la parte superior, se opercula, está cerrada, y no tiene posibilidad de ser futuras reinas, que no haya ni una larva que tenga posibilidad de hacerse reina. Por tanto, debemos esperar a que toda esa cría, por seguridad, se cierre. Recalcar que, por ejemplo, la abeja negra es muy delicada para este tipo de proceso, y si queremos que la cría de reina se lleve a cabo de forma positiva, tenemos que esperar como mínimo 8 días a que todo esté cerrado. De lo contrario, ellas nos van a dejar de lado ese traslarve, no van a aceptar ninguna cúpula de las que hagamos. Con otras razas de abejas, puede ser que con menos días ya lo acepten. Entre medio de esos días, que suelen ser entre 6 y 8 días más o menos, ¿qué debemos hacer? Tenemos que tener mucho cuidado que esos cuadros no tengan realeras. Si las abejas nodrizas han hecho sus propias realeras, debemos destruirlas. No dejar ninguna, porque si nace una reina, mientras tanto, no van a aceptar nuestras cúpulas. Bueno, supongamos que todo ha ido bien, no hay realeras, o si las hubo, las hemos detectado y las hemos destruido, ya toda la cría está cerrada, llega el momento de meter nuestro cuadro por portacúpulas, para que se familiarice. Cuando hagamos esto, el cuadro no lo vamos a meter en seco, lo vamos a impregnar de alguna manera con un jarabe, para que ellas lo liven y lo impregnen con unas feromonas que ellas utilizan para familiarizarse con la pieza. Esto es muy importante para que tengamos una buena aceptación el día del traslarve, que será al día siguiente. Supongamos que estamos en el día 8. Pues, día 8, por seguridad se podría hacer antes, pero por seguridad ponle día 8. Metemos el cuadro portacúpulas y será el momento de separar las dos cámaras. A ver si me entra y no se tuerce. Hay veces que se dobla y le cuesta un poquito entrar. Bueno, al meter la bandeja separadora, ¿qué vamos a conseguir? Hemos metido el cuadro portacúpulas, metemos la bandeja separadora, toda esa nodriza se queda atrapada en la parte de arriba, todas esas pecoreadoras que en ese momento estén entrando se van a quedar atrapadas arriba y no van a notar la feromona de la reina que está en la cámara baja. Se van a sentir huérfanas seguramente a las 2-3 horas. Seguirán llegando pecoreadoras durante todo el día que se irán quedando atrapadas en la parte de arriba. Ellas no van a saber girar por la parte trasera porque están familiarizadas con esta piquera. Por eso es importante mantener esta piquera orientada en la misma orientación que estaba el nido bajo, la cámara baja. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a abrir la cámara trasera y ahora vais a entender por qué hicimos ese giro de 180 grados, que quizás no es del todo necesario, pero en este momento nos va a dar una gran ayuda. ¿Por qué? Al abrir la cámara baja y al no tener posibilidad las abejas de abajo de subir, cuando abramos van a salir en estampida una gran cantidad de abejas, saldrán a lo loco, pero cuando vuelvan no van a volver por la piquera que han salido, porque han salido despavoridas, sino que van a volver a entrar por la piquera que ellas recuerdan que han estado utilizando todos estos días atrás. Por tanto, todavía se van a quedar atrapadas arriba más abejas. ¿Qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir tener tres cuadros de cría cerrada que empezarán a hacer, que será abeja nodriza, una abeja muy buena para nuestra cría de reinas. Como os decía, saldrán muchas abejas con la piquera trasera, que irán introduciéndose en la parte superior, y eso va a hacer que se refuerce mucho la parte del núcleo. Van a entrar muchas pecoreadoras que llevarán su polen, llevarán su néctar, y aparte van a aportar ese calor necesario para la cría. También es importante recalcar que cuando hacemos una cría de reinas, aparte de que tiene que estar la huérfana, una sección donde vamos a hacer el traslarve, tiene que tener un grado elevado de humedad, tiene que tener alimento artificial, aparte de que le pongamos miel y polen, siempre es bueno aportar el alimento artificial. El jarabe 50-50 da 50% de agua y 50% de azúcar, para que ese alto grado de agua sirva para humedecer el interior. Pues bueno, va a llegar un refuerzo de abeja pecoreadora, y ya no haríamos nada más. Nos iríamos a casa, dejamos ese cuadro portacúpulas que se familiariza ahí dentro, y al día siguiente volvemos, lo extraemos, cogemos de la parte inferior de la colmena, un cuadro de cría abierta de menos de tres días, que es de donde vamos a sacar la larva para hacer el traslarve, lo podemos coger de la parte inferior, o de otra colmena que tengamos cerca, que a lo mejor nos es más cómodo, ya esto es cuestión de gusto. Hacemos el traslarve, y devolvemos el cuadro de cría abierta a su lugar de origen, y el cuadro portacúpulas lo colocamos en el núcleo. Es importante colocarlos cerca del alimentador, para que cuando esa abeja vaya a alimentarse, se encuentre con las cúpulas y de paso las alimenten. Y en la parte superior del listón donde van las cúpulas, o del marco, si disponemos de pasta proteica, pues se la ponemos también. Todo el alimento que esté aquí arriba, para que la abeja nodriza que suba, o la pecoreadora, todo lo que suba, alimentarse, se tenga que topar con la larva. Esto va a ayudarnos a que haya mayor grado de aceptación. Hemos hecho el traslarve, y nos iríamos a casa, al día siguiente volveríamos, y ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar ese listón, vamos a ver si nuestras cúpulas están aceptadas, y en caso de que hayan sido aceptadas, vamos a retirar la bandeja separadora, y otra vez se va a restablecer la circulación de abejas, de arriba abajo y de abajo arriba. Os preguntaréis si una vez que retiramos la bandeja separadora, no van a matar las cúpulas al notar la feromona de la reina. La respuesta es que no. Ellas van a pensar que ahí hay alguna necesidad de enjambrar, y que esas realeras se han hecho por algo. La única que puede quedarse un poquito mosqueada, es la reina que se encuentra en la parte inferior, pero no va a tener acceso a la parte superior, porque hay un excluidor de reina. Así que no hay ningún problema por eso. Y vamos a sacar un cuadro de cría abierta, que lo vamos a colocar al lado del listón donde hemos hecho el traslarve, y luego sustituiremos ese cuadro de cría abierta por una de arriba que ya esté vacío, que lo colocaríamos otra vez abajo. Y esto sería todo. Ahora ya nada más que tendríamos que esperar nueve días más. Cuando pasen esos nueve días, nueve días a partir de que hayamos hecho el injerto de ese traslarve, ya las realeras estarán cerradas, ya estarán desarrolladas, las sacaríamos y nos las llevaríamos a sus núcleos definitivos, núcleos baby o para sustituir reina, lo que sea. Y esto sería todo. A partir de aquí siempre se repetiría el proceso. Podemos seguir poniendo otro traslarve, uno detrás del otro. No habría ningún problema con eso. Cuando notemos que hay menos cantidad de nodriza, podemos seguir subiendo cuadros de cría abierta y bajando los cuadros que ya estén vacíos a la parte inferior para sustituir. Pues nada, eso sería todo. Así a priori parece que es una lata, que es un sistema muy complicado pero es un sistema muy bueno porque no tenemos que andar sacudiendo abejas de un lado a otro y no se debilita la colmena madre porque está alimentada, porque cuando terminemos de sacar esas realeras las abejas se comunicarán normalmente con la parte de abajo, van a estar comunicadas, no hay pérdida ninguna de abejas y por tanto es un método fácil una vez que ya le cogemos el truco porque siempre va a ser la misma dinámica. Terminamos de sacar esas realeras y podemos volver a introducir realeras. y siempre es lo mismo, cuando ya no nos quedan muchas nodrizas pues volvemos a subir cuadros de cría abierta y esperamos el plazo a que se cierren o no lo sé si con otras razas podremos esperar un poquito menos de tiempo, pero bueno, siempre viene a ser la misma dinámica. Tampoco es necesario hacer ese giro de 180 grados, es recomendable porque en el momento que abrimos detrás, como habéis visto, la abeja volvería y va a reforzar mucho más esa parte, pero lo mismo da, si no lo hacemos también van a entrar igual y va a funcionar igual. Que quizás podemos ahorrarnos un día de tener que ir a casa y volver para hacer ese giro. Ya eso es a gusto de cada uno. La cosa es ir experimentando y bueno, en el tema de la cría de reinas, yo creo que yo no soy ningún experto, pero he hecho ya mis experimentos y creo que cumpliendo los factores obligatorios como son la orfandad y la alimentación, con el aporte de abeja nodriza y poco más, ya podemos hacer muchas variantes y siempre va a salir bien. No es tan difícil criar esas reinas, yo creo que es más difícil conseguir reinas de calidad. Reinas siempre vamos a conseguir, las hacen solas. Conseguimos reinas incluso haciendo las cosas mal y fallando, porque es su supervivencia, ellas dependen de ellos y lo van a hacer como sea. Pero una cosa es tener cualquier tipo de abeja reina y otra cosa ya es sacar nuestras reinas de calidad. Pues nada, espero que os guste, que os sirva este método, que lo podáis poner en práctica y voy a ver si yo a lo largo de este mes puedo hacerlo también y grabarlo con abeja. Como os digo, no es muy seguro porque las condiciones no son muy buenas y este año me gustaría, aunque sea recolectar un poco de miel. No quiero debilitar mucho las colmenas e intentar cosechar algo. Y nada más, si os ha servido y os ha gustado, os agradecería que le deis un like y si no estáis suscritos, pues nada mejor que os suscribáis para mí. Eso es una prueba de que os ha gustado y de que estoy haciendo las cosas bien. Un saludo y hasta la próxima.